y esta va para toda mi gente bailadora Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y a bailar de caballito Aunque se noque tu mamá Con 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 tu mamá Cuando vas a bailar de caballito Que te dice tu mamá Cuando vas a bailar de caballito Que te dice tu mamá No bailes de caballito Que te voy a regañar No bailes de caballito Que te voy a regañar Cuando llegas a bailar de caballito Vente mamá Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada Te coge por la cintura Te toma bien apretada Te coge por la cintura Te mueve muy bien los hombros Y la cadera con sabrosura Tú mueve muy bien los hombros Y la cadera con sabrosura ¿Cómo te dice el mamá? Ay, chiquitita linda Que te chapepe mamá Como te quiere su papá Ay, chiquitita linda Que te chapepe mamá Como te quiere su papá Ay, chiquitita linda Que te chapepe mamá Como te quiere su papá Ay, chiquitita linda Que te chapepe mamá Como te quiere su papá Ay, chiquitita linda Y el puro sabor con el grupo Rojo Rojo Es la Juega Las páginas, las páginas, las páginas, las páginas Hey, 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 hey La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota, vete a la bota, donde se la poner No importa que te duela, hay que mover el pie Si eso es lo que te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota Y que le pasa a Lupita No sé qué le pasa a Lupita, no sé qué le pasa a la niña No sé qué es lo que quiere bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita Sí, sí, mambo, 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 sí, 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 sí Y ahí quedó, 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 quedó 100% bailable para todos ustedes